hola hola qué tal te saluda mani manu y bueno como puedes ver estoy aquí grabando aquí fuera de la casa verdad estamos en la noche ya una bonita luna por ahí también se mira una estrella que es bastante grande a la parte de la luna y bueno este hoy no hubo caminata porque estuvo lloviendo durante la tarde es muy fuerte y pues por lo tanto ya no ya no pude ir a la caminata verdad así que pues decidí grabar ahorita en la noche verdad se ven algunas estrellas con el celular no se logra apreciar pero a simple vista si se logran ver la luna si se ve verdad y esa estrella que está ahí junto a la luna por allá arribita hay otra que no se mira pero bueno este me da gusto saludarte y bueno básicamente quiero mandar un saludo especial a mister david david bernal que me escribió en el vídeo anterior en los comentarios me dijo que hablara sobre la vida verdad sobre los sueños sobre el propósito de la vida entonces este un saludo a la distancia mister david hasta ya españa verdad él es español entonces para mí es un placer hablar verdad un poquito realmente no no tengo como quien dice algo definido para decir sobre el tema pero vamos a ver qué se nos va ocurriendo verdad durante estemos aquí pues en esta plática ok y bueno pues este vamos a a comenzar todos le buscamos un sentido a la vida no todos le buscamos un sentido a la vida a veces nos preguntamos no todos los seres humanos nos preguntamos de dónde venimos quiénes somos hacia dónde vamos esas preguntas pues son normales que en todos en algún momento nos hemos hecho quién es dios estilo otro verdad cómo surgió esta vida este universo todo entonces en base a esas preguntas pues uno va creándose un un sentido de la vida no en base a la información que vamos recopilando ya sea que la vayas obteniendo de las religiones de los de la familia de cualquier conocimiento verdad que tú vayas obteniendo entonces tú le vas como agregando ese ese conocimiento a tu vida y ahí vas creándole un sentido a la vida no pero en sí en sí el sentido de la vida pues es como un poco difícil no de de explicar porque a través del propósito tú vas a encontrar el sentido de la vida no entonces este por ejemplo hay personas que le encuentran el sentido de la vida o encuentran un propósito para su vida en cuanto a a los sueños que tienen en lograr cosas materiales y hablando de la parte de los sueños pues por ejemplo hay personas que dicen bueno sueño con tener una casa no una casa bonita tener un carro este tener el dinero suficiente verdad para sostenerme tener una linda esposa tener una linda familia mis hijos que no les falte nada pues normalmente esos son sueños que que normalmente esos son los sueños verdad de una persona de una persona normal de una persona que así ve la vida no desde esa perspectiva de que eso es lo más importante la familia y todo eso entonces esta persona en base a esos sueños pues le encuentra un sentido a la vida no un propósito a la vida de luchar por eso entonces vienes y trabajas duro no montas negocios haces esto y lo otro por ganar lo suficientemente para lograr esas cosas materiales verdad que pues cuando las logras te da una cierta felicidad verdad pero pues sabemos de que cuanto cuando tenemos sueños es bueno con respecto a la materia verdad porque pues nos mantiene como enfocados corriendo hacia esa meta no tenemos un sueño nos ponemos metas a través de un plan para desarrollar ese plan y tomar cierta acción para ir logrando resultados para ir logrando el sueño lo que tenemos en cuanto a lo que es las cosas materiales el éxito y todo eso como como se define actualmente el éxito no en la sociedad que es lograr un grado más que todo de estabilidad económica no y que pues con el dinero te da a comprarte cosas que te hacen que la vida sea más como se dice más comodidad más cómoda pues entonces básicamente se resumen eso no los sueños que normalmente podemos tener pero pues eso todo se va quedando en lo que es la materia si te das cuenta todo eso va resumiéndose en cosas materiales pero si ya vamos más allá de las cosas materiales hay personas que por ejemplo ya ya les aburre por ejemplo no les llama la atención tener una familia no les llama la atención este cosas que normalmente le llama la atención a una persona ellos prefieren como dedicar más su vida a lo que es la parte espiritual no el crecimiento personal de su persona de su ser interior entonces ya ese es un propósito diferente no que va más allá de la materia por decirlo así no porque pues estamos hablando de un propósito divino que la gente dice o sea no encuentran esa felicidad en las cosas materiales que normalmente otra persona encuentra ellos no le encuentran la felicidad la felicidad de ellos es como el crecimiento personal como te digo no el que es el desarrollo como como un ser este desarrollar la conciencia despertar el ser y todo eso verdad entonces este estas personas pues toman un propósito diferente en la vida no entonces si te das cuenta hay dos formas de cómo tú le puedes encontrar el sentido a la vida en las cosas materiales o en las cosas espirituales normalmente la materia gana pues porque estamos sumergidos en esta realidad material y vivimos en un cuerpo material no el cual hay que estar alimentando hay que estar este siempre en la lucha por la sube su como se dice sobrevivencia por la supervivencia no entonces este cuerpo material tenemos que estarle dando comida porque si no le damos comida que pasa pues nos morimos no el cuerpo material se puede morir si no le das comida entonces este estas personas cuando se dan cuenta de esto pues dicen no hay algo más no que que la materia que hay algo más que solamente venir acá a trabajar para ganar dinero hay algo más no entonces este empiezan a trabajar con un propósito muy diferente en cuanto a lo que es lograr cosas materiales no según los maestros espirituales o personas que han logrado un nivel alto de evolución o de conciencia o de conocimiento no sé cómo llamarle dicen esas personas que el tu único propósito en esta vida para que le encuesten sentido a la vida es descubrir quién eres tú o sea que aquí no has venido a ser un buen papá a ser una buena mamá aquí no has venido este a ganar todo el dinero que puede haber en este planeta ese no tiene nada que ver con tu propósito aquí tu propósito tu único propósito es descubrir quién eres y al descubrir quién eres se te abrirán las puertas del cielo por decirlo así no o sea como el mismo Jesús lo decía o lo dicen por ahí ciertas fuentes no conocete a ti mismo y conocerás el universo o sea o conocerás todo no la existencia entonces Jesús decía Dios está dentro de vosotros quiere decir que despertando esas facultades interiores que tenemos nos convertimos en el mismo Dios por decirlo así no sin que se malinterprete ok entonces este el poder está dentro de nosotros despertar las facultades interiores entonces si te das cuenta ahí es un propósito muy diferente ahora la pregunta es si ya te aburrió las cosas materiales si te sientes aburrido si ya tienes familia por ejemplo pero no te llena tienes hijos tienes esposa pero tú sabes que al final no pasas del mismo cuento tienes una relación de pareja tienes intimidad tienes sexo esto y lo otro pero luego a lo mismo el mismo aburrimiento no solo es un ratito es la naturaleza que está jugando con nosotros nos pone a jugar este juego llamado evolución llamado procreación la continuidad de la especie entonces ¿qué hace la naturaleza? nos da un pequeño momento de placer a cambio de responsabilidades para toda una vida en realidad es como una trampa entre comillas por decirlo así para que tú te mantengas ocupado haciendo las cosas del mundo sin que te des cuenta que el verdadero trabajo que deberías de estar haciendo que es descubrir tu ser interior lo dejas por un lado entonces nos mantenemos ocupados que ganando dinero creando proyectos para tener más dinero para alimentar a nuestras familias para tener un mejor techo este y lo otro tener un buen ahorro en la cuenta de banco entonces ocupadísimos nosotros los seres humanos ¿no? ganando dinero haciendo un montón de cosas sin saber que estamos como zombies como sonábulos como robots simplemente viviendo para una vida que va a expirar ¿no? en un santiamén en un cerrar de ojos porque la vida pues 50, 60 años 80 años que vivas en realidad si te das cuenta ayer mejor dicho hace un par de años tenías 20 años y luego te das cuenta que ahora tienes 40 años y tú dices wow o sea ¿cómo es posible que se pase la vida tan rápido? imagínate si ya tienes 40 años en adelante pues el promedio de vida ahora anda en los 60 para arriba ¿no? entonces vamos de que esto te dé una noción para tú decir para aprender a discernir qué es lo más importante ¿no? yo sé que algunas personas le dan mucha importancia a la familia ¿no? y viven para la familia trabajan para la familia eso está bien eso está perfecto y no no está mal eso es perfecto porque eso es lo que tú crees que es lo perfecto que es lo correcto y ahí has encontrado el sentido a tu vida ok el hecho de proteger a tus seres queridos darles lo que necesitan entonces hagas lo que hagas siempre y cuando te sientas bien eso es lo correcto ese es el sentido de tu vida ok ese es tu propósito cada quien va a despertar sus facultades interiores en su momento ya sea en esta vida o en la otra no sé si tú creerás en lo que es los ciclos de reencarnación a una ley universal que se dice que los espíritus que mueren en estos cuerpos que desencarnan si aún no no tienen el nivel vibratorio necesario para pasar a las otras dimensiones o a los otros planos se les vuelve a mandar a encarnar acá en este plano material en la tierra en diferentes cuerpos ok quiere decir que nosotros somos espíritus habitando diferentes cuerpos en diferentes tiempos en diferentes épocas no entonces somos espíritus que existimos desde siempre desde la creación pero aquí en esta tierra andamos ya hace un buen tiempo no encarnando en varias en varias encarnaciones y que es eso a que por qué pasa eso bueno porque necesitamos despertar la conciencia necesitamos llegar a un estado de iluminación que le llaman para que tú despiertes a un nivel superior donde tengas un grado de entendimiento que actualmente pues no lo poseemos entonces según los maestros dicen que existen diferentes técnicas para eso por ejemplo una técnica que se puede usar es la auto observación observarte en el día a día no hacer las cosas mecánicamente como robots sino hacerlos con un estado de conciencia alerta en todo momento entonces esto se se puede aplicar a cualquier cosa de tu vida cotidiana estás en tu trabajo por ejemplo estás haciendo algo en la computadora o qué sé yo lo que sea pero estás alerta no no haciéndolo como un robot sino con una conciencia de que estoy haciendo esto por ejemplo supongamos me llamo Manuel entonces Manuel está en la computadora normalmente estamos entregados a la acción de estar ahí en la computadora que nos olvidamos nos enfrascamos en eso nos identificamos tanto con el papel que estamos haciendo pero eso nos hace sumergirnos en la inconsciencia entonces ahora lo que vas a hacer es que haciendo lo mismo pero alerta alerta de que Manuel está haciendo esto la conciencia el observador está mirando ahora que Manuel está haciendo eso en este caso pues en tu caso tú aplícale al nombre que se te ha dado que al final de cuentas pues el nombre que se nos da simplemente es una etiqueta pero eso no es lo que somos nosotros no somos el nombre no somos lo que creemos que somos somos una conciencia un observador atrapado en un cuerpo material entonces hay que aprender a equilibrar eso de estar siempre alertas sobre eso sobre despertar nuestra conciencia el ser bueno este hay muchas otras cosas que te podría decir sin embargo creo que lo voy a dejar por aquí en este momento espero de que encuentres tu propósito en tu vida que le encuentres el sentido a la vida a través de seguir un propósito que tú creas que que es lo mejor para ti entonces al final pues cada cabeza como dicen es un mundo y cada quien tiene un grado de entendimiento entonces según el grado de entendimiento que tú poseas esa es la la solución que le vas a buscar no a tu propósito de vida ese es vas a buscar un camino tuyo para ti entonces no sigas caminos de otros porque tu vida es tuya muy tuya y tú la tienes que vivir recuerda que como dice el dicho venimos solos y nos vamos solos entonces hay una frase que que leí por ahí que dice ¿quién es tu pareja de vida? y luego dice ¿será tu pareja? ¿será tu esposo? ¿será tu esposa? ¿será tu hijo? ¿será tu hija? ¿será tu mamá? ¿tu papá? para nada dice ninguno de ellos tu pareja de vida es tu cuerpo el cuerpo material en el que estás ahí con el que lidias el día a día ese cuerpo material ese vehículo que se te ha prestado por un determinado tiempo de vida por un par de años es el modo de expresión del espíritu en la materia del ser en la materia para experimentar esta realidad material entonces ese es tu compañero de vida al cual al cual tienes que cuidar al cual tienes que edificar ok ¿cómo lo vas a cuidar? pues este dándole buena alimentación este haciendo ejercicio por ejemplo buena alimentación en el cuanto en el cuanto al tema de conocimientos ¿no? ¿qué comes emocionalmente? ¿qué nutres a tu mente? ¿no? ¿qué le das? si te la pasas viendo noticieros si te la pasas viendo pura televisión de cosas de violencia eso no te ayuda para nada de una te recomiendo que no veas televisión si no es algo bueno ¿verdad? entonces hay que aprender a comer lo que metemos en la boca ¿verdad? y tanto lo que le metemos también a la mente esa es una forma de cómo puedes cuidar tu cuerpo material que es tu único vehículo que tienes ahorita y es el cual se te ha dado para que tú puedas realizarte en este plano material ¿verdad? y despiertes tu tu dios interior por decirlo así entonces recuerda ¿quién es tu pareja de vida? pues ninguno de los que tú pensabas ningún otro ser humano tu pareja de vida es tu cuerpo tu cuerpo que traes tu cuerpo material ese cuerpo que hay que estarle dando comida todos los días hay que llevarlo al baño hay que si te das cuenta es un lidiar con este cuerpo material que tenemos porque tiene muchas necesidades entonces pero al final pues es un es un vehículo ¿no? una máquina que se nos ha prestado para para que el ser esté ahí y experimente esta realidad material entonces este una vez el cuerpo falla nadie está contigo ¿no? una vez el cuerpo se detiene nadie está contigo entonces ahí viene la frase de que vienes solo y te vas solo sabiendo eso pues tú tendrás que encontrarle el sentido a tu vida independientemente de lo que tú hagas todo es perfecto aunque aparente ser imperfecto ante los ojos de otros no importa si eso es lo que tú crees que es tu propósito hazlo al final cada quien sigue su propio camino pero todos vamos hacia el mismo lugar pero por diferentes senderos verdad así que me dio mucho gusto compartir esa noche aquí escuchando los grillos la rana los sapos los animalitos que hacen bulla por ahí viendo esa espectacular luna que en el teléfono casi no se aprecia este teléfono tiene muy mala calidad pero entonces para mí fue de muy grato de mucho gusto haber compartido contigo esto y nuevamente pues un saludo a Mr. David Bernal hasta España verdad muchísimas gracias Mr. David estamos en contacto saludos a todos que van a ver o que van a escuchar este audio o video y pues un placer les deseo lo mejor que van a escuchar